Tenemos que aprendernos a poner de acuerdo con la gente con que Dios nos ha llamado a caminar juntos ¿Quién es tu círculo con el que Dios te ha llamado a caminar juntos? En Amós Dios usa ese lenguaje, pueden dos caminar juntos, está hablando de Él y el pueblo de Israel Pero se traduce en caminar también con otras personas Ay yo camino con Dios hermano, yo camino con Dios todos los días y caminas bien con tu esposa Uy yo leo la Biblia todos los días y caminas bien con tus papás Sí porque caminar con Dios es caminar unos con otros Y para caminar juntos tenemos que tener una cultura de acuerdos Fíjate cuando salgo a caminar con mis perros Tiny y Pancho Tiny y Pancho, que Pancho se está recuperando de una mega fractura el pobre Tiene, está cojeando y estoy triste pero se va a recuperar Ok espero que sí, el doctor no nos da muchas esperanzas Pero yo sí creo que va a usar la patita otra vez Pero bueno Tiny y Pancho todos los días caminan conmigo Por cierto últimamente me lo llevo en una mochila Pongo a Pancho en la mochila y luego a Tiny va caminando Y el Pancho va así todo altanero orgulloso Viendo a todo mundo, viendo al Tiny para abajo Va feliz el Pancho verdad, para él hasta fue mejor yo creo Pero me los llevo a caminar y no tengo que decirles A ver señores hoy vamos a caminar 5 kilómetros Está bien, no van a ser 4, no pueden ellos No les pregunto ni les digo vamos a ir por esta ruta O por aquella ruta, no más me los llevo, ¿por qué? Porque son mis perros Pero cuando voy a caminar con Kelly Le digo vamos a caminar, ¿a dónde? ¿Y a qué horas? ¿Y qué tan lejos? ¿Y cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque pues es Kelly No puedo ni siquiera salir a caminar con ella en la mañana Si no me pongo primero de acuerdo con ella Y ese es el lenguaje que Dios está usando Para enseñarnos a mejorar nuestras relaciones Estar de acuerdo con Dios es crecer en estar de acuerdo Con los demás, quiero que anotes esto por favor Para caminar juntos necesitamos una cultura de acuerdos Lo digo otra vez para caminar juntos necesitamos una cultura de acuerdos Ahora tres maneras que creamos una cultura de acuerdos entre nosotros Y voy a usar la metáfora Si Dios está usando la metáfora de caminar juntos Y Jesús caminó junto con sus discípulos durante tres años ¿Qué fue lo que Jesús hizo entre que caminaba entre pueblo y pueblo O reunión y reunión? ¿Qué hacía Jesús entre caminar? Se sentaba ¿A qué? A comer A platicar A enseñar Y quiero que veamos estas tres cosas Tres prácticas de cómo caminamos juntos con los demás Ponernos de acuerdo Número uno, número uno anota esto Tenemos que sentarnos a la mesa a comer Así de fácil Sentarnos a la mesa a comer ¿Se acuerdan de la historia de saqueo? Lo puedes leer en Lucas Un chaparrito Cobrador de impuestos Era un extorsionador realmente Era fraudulento Le quitaba más dinero a la gente de lo que debía Y este saqueo quiere conocer a Jesús Y Jesús ve a saqueo y le dice Hoy voy a ir a cenar a tu casa Hoy vamos a ir a cenar a tu casa Entonces van y están cenando Y en la cena mientras están platicando Riendo Mientras saqueo está conociendo a Jesús de cerca Algo ocurre en su espíritu Y saqueo Tiene una conversión Y saqueo se pone de pie y dice Voy a regresar todo lo que robé Incluso voy a agregarle intereses A lo que robé Y saqueo cambia Y Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa Pero en qué contexto ocurrió Comer juntos Sabes hay algo acerca de comer juntos Que él y yo tenemos una noche de citas De cita de pareja Una vez a la semana es los martes en la noche Todos los martes en la noche Vamos a algún lado a cenar juntos Y no le ponemos ninguna expectativa de Tenemos que hablar de esto o de aquello O tiene que haber premio al final No, no, nada de eso Simplemente vamos a pasar un tiempo juntos A comer, a platicar A veces reímos un poquito A veces lloramos un poquito A veces simplemente nos ponemos al corriente Lo que está pasando A veces solamente experimentamos Comiendo un postre que no hemos comido antes A veces este O sea simplemente pasar un rato juntos Y honestamente esa práctica De estar solos, sin hijos Una vez a la semana Juntos, solo comiendo Nos ayuda a sincronizar nuestro corazón Algo sucede Actitudes cambian Nos sincronizamos en el corazón Nosotros tenemos en la casa La cultura de comer juntos Por lo menos un alimento al día En nuestra casa, casa de ustedes Es a la hora de la comida Algunos es quizá a la hora de la cena Pero yo sí creo esto Muchos papás me preguntan Pastor, ¿cómo le hago para mejorar La relación con mis hijos? Come todos los días con ellos La verdad O cena todos los días con ellos Pero tengan un horario De comer un alimento al día En donde no hay una agenda Más que comer Preguntar cómo van Reír Platicar Escuchar ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Hay algo poderoso Solo de sentarnos a la mesa A comer Sabes hablando de comer También comemos espiritualmente Yo creo que es tan valioso El asistir a nuestra iglesia local Reunirnos Reunirnos Sé que algunos por diferentes situaciones De plano no pueden Y quizá están conectados en línea Pero honestamente Reunirnos semanalmente A la reunión de la iglesia Es sincronizar nuestro corazón Unos con otros Con amigos Con nuestros pastores Con Dios Con la palabra Con la alabanza Hay algo poderoso Si es en línea Agéndalo con tu familia Hazlo un horario fijo Pero si puedes estar presencial También Determínate Que los domingos Vas a apartar Un horario Un momento Y comer juntos Comer juntos Por eso Hebreos Hebreos nos dice No dejen de congregarse Como algunos tienen Por costumbre Sino júntense ¿Para qué? Para animarse unos a otros Hay algo Simplemente de estar En el mismo lugar juntos Yo quiero animar A todas las familias ¿Quieres mejorar Incluso tu relación Con tus colaboradores En el trabajo? Vayan a unos tacos De vez en cuando Váyanse a unos tacos De cabeza O sea Hagan algo juntos Váyanse Váyanse a jugar Unas carreras De go-karts Simplemente Hacer algo juntos Con tu equipo De trabajo Si estás en un grupo Pequeño Coman juntos A veces Si estás en un equipo De voluntarios Además de la reunión Entre semana De pronto A veces Vayan a comer ¿Por qué? Porque solo A la mesa Comiendo Hay cosas que ocurren En la relación Hay cosas que ocurren ¿Sí? Comer juntos Habitualmente Sincroniza Nuestro corazón No puedo No puedo No puedo Sobre Animar No sé cómo explicarlo No puedo El COVID me afectó La mente Pero no puedo Insistir demasiado Honestamente No puedo insistir Demasiado El que Esposos y esposas Coman juntos Salgan solos Mínimo una vez A la semana Y traten de comer Aunque sea una comida Al día Juntos con la familia Honestamente Esto va a transformar Su relación Honestamente Kelly ahora está Yo ya salí de COVID Ya soy inmune Ahora Kelly está Atravesando COVID Está pagando Todos sus pecados Ahora ella Pero ahora me toca Ahora me toca a mí Ser su enfermero Y se le ocurrió Se le ocurrió anoche Que quería sushi 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 Me dice quiero sushi Pero no tengo Fuerza de hacerlo Lo haces tú Ok Pero es sushi Con arroz De coliflor Entonces me dio Ahí todas las explicaciones Si hay que calentar El arroz de coliflor Y quién sabe Cómo exprimirlo Y luego mezclarlo Con aguacate Y un poco De queso crema Para que se pegue Como si fuera arroz De veras Y me hizo cortar Los pedacitos De pepino De zanahoria De salmón Así tiritas Y enrollarlo Tuve que ver Un video en YouTube Enrollar el sushi Así Y ahí tuvimos Nuestra cita De Omicron Me explico Con sushi Pero hasta Preparar los alimentos Juntos Miren Sé que suena Súper Como que estoy hablando Del siglo Antepasado Me explico Pero preparar Alimentos juntos Sentarse a la mesa Juntos Comer juntos Hay algo tan Va a revolucionar Tu relación Es lo que Jesús Hacía Comía Que hizo Jesús Lo primero que hizo Jesús Cuando resucitó Los encuentra En el mar Pescando Y les prepara Un pescado De desayuno Así de que Vamos a hacer Algo juntos Después de que Una reunión De evangelismo No vamos A desayunar Juntos Que poderoso Disipulado Unidad Sincronía Espiritual Crecimiento Madurez Todo ocurre Si nos comprometemos A comer Juntos Que tremendo Número dos Número dos Tenemos que sentarnos A la mesa A negociar Que palabra Que palabra Algunos Negociar Sí Negociar Sentarse a la mesa A negociar Toda relación Saludable Está comprometida Con negociar No puedes Tener una relación Saludable Si no estás Dispuesto Y si no aprendes El arte De la negociación Kelly y yo Negociamos Es casi lo que hacemos Todos los días Nosotros tenemos Una junta semanal Con nuestra oficina Y te pueden decir Nuestro equipo Asistentes Que lo que hacemos Todas las semanas Es coordinarnos Nuestros calendarios Todas las semanas Todas las semanas Hasta como parte Coordinamos Que vamos a hacer El próximo mes Y que compromisos hay Y ministerio Y grabaciones Iglesia Que viene Que esto Que lo otro Hasta de pronto Kelly se entera Y yo me entero De cosas De una cita De doctor Allí en la junta De trabajo Y negociamos Nuestros calendarios Y horarios Todas las semanas Yo quiero animarnos Como parejas Como con hijos Con papás Con amigos En el trabajo Si quieres una buena relación Tienes que aprender El arte de negociar Honestamente Negociamos presupuestos Sabes que el dinero No es del hombre O de la mujer Tu dinero Mi dinero Es nuestro dinero Y tenemos que negociar Para hacer un presupuesto Juntos Porque el hombre Va a querer Invertirlo En algunas cosas Hombres más jóvenes Esposos Van a querer Invertirlo En Xbox ¿Te sorprenderías Cuántos hombres De 40 Quieren invertir El presupuesto En Xbox ¿Me explico? Y quizá la esposa Decir No Tenemos que ahorrar Y comprar una casa Y comer Y la esposa No, no quiero comer Quiero jugar a Xbox No, no sé Pero hay negociación Que tiene que ocurrir Para el presupuesto Los presupuestos Los horarios Todo esto Tenemos que negociar Miren Negociar es el arte De convertir Dos voluntades En una Es negociar Es lo que tú quieres Es lo que yo quiero Y negociamos Hasta que esto Es lo que nosotros Queremos Eso es negociar Negociar no es Que yo gané O que tú ganaste Es convertimos Dos voluntades En una voluntad Cuando tus hijos Cuando tus hijos Van creciendo Y ya no son niños O adolescentes Pequeños Ya son adolescentes Más grandes O jóvenes Ya no es Haz esto Ahora hay que negociar Los que tienen hijos Más grandes Saben lo que estoy hablando Hay que negociar Y negociar Escuchen bien esto Negociar es rendir Algo de mi voluntad Para crear una Nueva voluntad Es dos voluntades En una Pero también es rendir Algo de mi voluntad Para crear una Nueva Jesucristo Pero luego Esto si vale la pena Llegar a un acuerdo Y luego Escoge tus No negociables En otras palabras Esto no es negociable Y uno tiene que aprender A respetar Los no negociables De otro Por ejemplo En un matrimonio Hay quizá No negociables En el área sexual Quizá Yo no me siento Cómodo con eso Está bien Hay que respetarlo Y entonces llegar A un acuerdo En cuanto a cómo Vamos a Practicar Nuestra sexualidad Por ejemplo Kelly por ejemplo Tiene un no negociable De que nuestras Vacaciones Sean en la playa Dicen no Odia la playa Mi esposa Lo odia Con odio Jarocho Yo amo la playa Yo podría así Tirarme al sol Como lagartija Y bien a gusto Pero Kelly Odia el calor Odia la arena Odia Todo de la playa Lo odia O sea Si vamos a la playa Se queda en el cuarto Con el aire acondicionado Y le digo Kelly vamos al mar No sé Qué feo El calor Y la arena Y quién sabe Qué cosas Entonces Me dice Te aguanto Tres días Entonces Hay que negociar Me explico Entonces vamos Y luego Hacemos una Voluntad Nueva Eso es Importante Por ejemplo Un esposo Y una esposa Uno es cristiano Uno es no cristiana Pueden negociar Cómo practicar la fe Quizá no negociable es No puedo cambiar mi fe Pero negociable es Qué día o qué horario Puedo reunirme en la iglesia O de qué manera Porque a lo mejor No tiene que ser A tal horario Y tal día Y de tal manera No, no, no Ahí sí puede haber flexibilidad Tu fe no tiene que cambiar Pero puedes respetar El hecho de que tu esposo Quizá que no es cristiano Quiere comer contigo O pasar cierto tiempo contigo El fin de semana Hay que negociarlo ¿Tiene sentido eso? Entonces aprendemos A negociar A escoger nuestras batallas Que es nuestro no negociable Y que sí podemos Rendir mi voluntad Para crear una nueva voluntad Y por último Número tres Tenemos que sentarnos A la mesa Con todo Y desacuerdos Así de fácil Sentarnos a la mesa Con todo Y qué Desacuerdos Eso es tan, tan, tan importante En inglés Dicen esto We need to agree To disagree Y en español Lo que podríamos decir Es estar de acuerdo En el desacuerdo Estar de acuerdo Por ejemplo Mi papá Mi mamá Perdón Tiene una postura política Bien diferente A la mía Y yo tengo Una postura Muy diferente A la de ella No podemos negociar Política Mi mamá No podemos A ver mamá Hay que llegar a un acuerdo No, ahí no Ahí es donde Está bien Tú piensas eso Yo pienso esto Y se acabó Pero puedo estar De acuerdo con ella En mi espíritu Aunque no estoy de acuerdo Con ella políticamente ¿Tiene sentido esto? Por ejemplo En los estilos de ropa Por ejemplo Hay cosas de Mi estilo de ropa Que Kelly no No le gusta Esto por ejemplo Si lo aprobó Dijo Sí, esto está bien Pero hay otras cosas Que dice No le gusta Pero he aprendido Que a mí me gusta Vestirme de pronto De cierta manera Yo soy medio fachoso Y dice Está bien O sea Me lo acepta Uso gorra Mucho entre semana Y soy todo fachosón Y toda esa No le encanta Pero me da chance Es estar de acuerdo En los desacuerdos Hay cosas del estilo De ropa de Kelly Que también no me encantan Honestamente Así vas a salir Ya no hago esa cara Ay que padre No es increíble Bueno Pero me explico No es como que Me encanta el estilo O sea Pero que hay que estar De acuerdo En estar Desacuerdo Hay ciertas cosas Que simplemente Como les decía Puedes tener una opinión Diferente Pero tener un corazón O una actitud De acuerdo Mi pregunta es ¿Tienes una actitud Que divide O una actitud Que hace la paz? ¿Eres un buen negociador O te dejas simplemente Que sea lo que sea O es alguien que impone? ¿Te sientas a la mesa A comer? ¿Qué tan bien Practicas esto De caminar juntos? Y una última cosa Acerca de estar En desacuerdo Y termino con Con esto Y un ejemplo más Es que si estás Por ejemplo Papá y mamá Papá y mamá Que él y yo A veces Nos ponemos de acuerdo Negociamos Ahí hablamos Cosas con las que No estamos de acuerdo Pero cuando llegamos Con los hijos A la mesa Con los hijos No decimos Tu mamá quería Pero luego Y ella no le gusta Y la playa Y es que tu mamá Y quién sabe qué No En la mesa es Tu mamá y yo decidimos En la mesa Con los hijos Ya no es Quejarme De mi esposa ¿Por qué? Porque muchos Llegan a la mesa Quizá con tu jefe En el trabajo Y lo hablan Y acuerdas Y luego vas con tu equipo Y te vas a quejar De tu jefe Estás creando ¿Sí? Un desacuerdo No puedes caminar Con tu jefe De esa manera No puedes caminar Con tu esposa De esa manera No puedes caminar Con tus amigos Haces un acuerdo acá Y cuando sales De esa mesa Y vas a otra mesa No traes Esa conversación acá Porque eso Causa división ¿Sí? Así que Eres alguien Que busca acuerdos O te gusta Ser pleitonero Te gusta echar bronca Eres de división O eres de unidad Eres de paz O eres de causar Conflicto Yo quiero animarnos El día de hoy A que pensemos A quien nos ha llamado Dios a caminar juntos Y que tan bien Estoy sentándome A la mesa de acuerdos Con esta persona Amén Termino con esto Y oramos Hay una historia En la Biblia Que siempre me ha Animado Inspirado Me ha volado La cabeza Y es la historia De Enoch Se le dedican Unos cuantos versículos A Enoch Y se habla acerca De es hijo de Y papá de Por cierto Enoch es papá Perdón Jared es papá De Enoch Y por eso le puse A Jared Jared Porque Enoch Enoch Dice Enoch caminó con Dios Está en Génesis 5.24 Enoch caminó con Dios Y desapareció Porque Dios se lo llevó Así dice ¿Cuál fue tu logro En la vida? Caminé con Dios ¿Cuántos seguidores En Instagram tenías? Caminé con Dios ¿Cuántas casas Construiste? Caminé con Dios ¿Qué tan lejos Llegaste en la escalera Del éxito empresarial? Caminé con Dios O sea La biografía De Enoch No fue más Que caminó con Dios Y era tan cuate De Dios Que dijo Vente de unas conmigo Como que Se lo llevó Y este Este Enoch A mí me ha fascinado Toda la vida Por eso yo le puse A Jared Porque yo pensaba Que Jared Fue papá de Enoch Yo quiero que mi hijo Sea líder O un padre espiritual Con una generación Que camina con Dios Y yo quiero que Cuando se llegue Al final de mis días Mi biografía El headline De mi biografía Es Andrés Caminó con Dios Y Andrés Caminó con Kelly Porque si Caminó con Dios Caminó con las personas ¿Si ves? Y Andrés Caminó con Jared Y Andrés Caminó con Lucas Y Andrés Caminó con Sofía Y Andrés Caminó con más vida Y Andrés Caminó con Dios Eso es lo que quiero De mi vida Por cierto Una iglesia Que camina Con Dios Y camina En acuerdos Unos con otros Con su familia Con la iglesia Una iglesia Un cristiano así Estimula La imaginación De un mundo Perdido Para que vean Lo que es posible Cuando una persona Camina con Dios ¿Tiene sentido esto? Así que si decimos Somos cristianos Camino con Dios Que nos vean también Caminando bien Con las personas Que nos rodean Señor te doy Gracias por tu palabra Yo no sé Señor la situación Y los retos Y el contexto De cada quien En cada campus En cada casa Que están conectados Quizá casados Solteros Hijos Papás Amigos Colaboradores Pero te pido Que nos ayudes A aplicar Estos principios A cada área De nuestras vidas Que nos ayudes A entender Con quienes Nos has llamado A caminar juntos Y que nos ayudes A crear una cultura De acuerdos Que nos ayudes A entender el arte De sentarnos A la mesa A comer A negociar A aún tener Opiniones diferentes Pero en una actitud De unidad Enséñanos Señor A caminar contigo Y con los demás En el nombre De Cristo Jesús Amén Quiero animarte A poner tu mano Sobre tu corazón También en cada campus En cada casa En cada lugar Y si quieres hacerlo Haz esta oración De fe Y de salvación Conmigo Puedes decir Si quieres Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo De Dios El Salvador Del mundo Que moriste En la cruz Y resucitaste Para perdonarme Y salvarme Hoy me arrepiento De mis pecados Y recibo Tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo A partir de hoy Creo que soy Un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado Soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Dale un fuerte aplauso A Dios Hola Quería contarte algo Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida ¿Qué es lo que se hace?